Fin sin fin Capítulo 7, segunda temporada Macarianos y originarios Hola a todos, otra vez estoy yo aquí con ustedes contándoles nuestra historia. Estamos en Colonia Evarrondo, Madrid, y no solo pudimos sobrevivir, sino que organizamos una nueva sociedad, y esta es la historia de cómo sucedieron las cosas. Mientras San abandonaba Burgos para recorrer los poblados de la zona, en Madrid las cosas se ponían tensas. La Colonia Evarrondo estuvo muy agitada tras la designación del nuevo rey. Durante los meses de enero y febrero, Macario comenzó a tomar medidas más drásticas, daba órdenes, ejecutaban las leyes establecidas por José y se ocupaba de mantener en completa armonía al pueblo. Sin embargo, algo comenzaba a cambiar en Colonia Evarrondo. Sus órdenes tenían una sola alternativa. Se cumplían a rajatabla o se sufrían las consecuencias. Una de las decisiones más chocantes que tomó el monarca fue el de modificar el número de integrantes de la corte. Aquella entidad que tan noblemente había sostenido José escuchando sus consejos y alentando a que participen y colaboren tanto en la resolución de problemas como en cada decisión que beneficia a la comunidad. Macario no sólo recortó el número de la misma, sino que en pos de optimizar recursos, también dejaría a Céfalos a varios ministerios. La cuenta resultaba sencilla. Menos poder para legislar y controlar al monarca y mayor poder para que Macario actúe a su antojo. Sin las políticas ministeriales que habían aportado una enorme cantidad de recursos para el avance de la tecnología, la educación, la salud e incluso la cultura, sólo quedaban en pie, los gastos militares, los intercambios comerciales y poco más. Semejante atrevimiento del rey, si bien no sufrió demasiados reproches, tampoco resultó aplaudido por el pueblo, que a estas alturas se encontraba muy contrariado y comenzaban los rumores de todo tipo. Que Macario era un insensible, que sus guardias trataban muy mal a todo aquel que opine en contra del monarca, que los ministros despedidos estaban acusados de contrabando y debían ser expulsados, pero en realidad querían recortar el poder de Macario. Y él no se los permitiría. Que el rey tenía pensado cerrar fronteras, cortando así la posibilidad migratoria. Demasiada información sin confirmar, demasiada angustia, demasiado agobio, demasiado todo. El centro neurálgico, desde donde surgían rumores y noticias, se ubicaba en La Tijerita, que era la peluquería de Leticia. Allí se gestaban todo tipo de historias acerca de Macario y el devenir de Ibarrondo. El local se encontraba en diagonal al bar, cruzando la acera. Leticia era una mujer muy dinámica, con gran capacidad para escuchar y asombroso talento en su oratoria. Ella solía decir que para cada tema tenía una respuesta. Siempre se encontraba trabajando en su local, que lógicamente era una visita ineludible a la hora de ponerse guapos. Y por ende, absolutamente toda clase de novedades pasaban por sus oídos. Era Vox Populi. El comentario lo dijo Leticia que lo sabe todo, aunque ella jamás negaba ni confirmaba nada. Solo se limitaba a comentar lo que habían contado, a sabiendas de que sus historias llegaban hasta muchos curiosos. Era como si existiera un contrato implícito entre la peluquera y sus clientes. Ellos mismos habilitaban a Leticia para pregonar sus novedades. Yo precisaba saber más sobre el monarca. ¿Nadie se había preguntado sobre su forma de ser tan extrema? ¿De dónde venía Macario? Recordé algo que siempre me has dicho, Sam. Nadie es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Sé que suena mal, pero es la mejor manera de mantenerse alertas cuando la situación te desborda. Y en esta ocasión era necesario encender las alarmas. Y no quiero reproches. También nos cuidamos de José en sus comienzos, pero finalmente resultó ser un gran monarca. Mientras intentaba indagar en el pasado de Macario, los días en Colonia Barrondo transcurrían lentamente. La rutina llegaba a asfixiarme y nada me llenaba el corazón. Ya habían pasado cuatro meses desde la partida de Sam y sentía que me faltaban las fuerzas, la alegría. Recuerdo las noches en el bar, observando a la gente conversar sobre su día a día. No había nada nuevo bajo el sol. Hasta Freddy dejó de llevar su tablet para cantar con el karaoke. Para empeorar la situación, el rey había ordenado que cesen todas las expediciones fuera de Madrid. Y las que debían realizarse a las colonias cercanas fueron restringidas. El frío no dio tregua por esas fechas aun cuando se acercaba la primavera y las lluvias eran intensas. El clima también había cambiado. Macario ordenó expresamente que Tito realice un inventario detallado de los víveres que teníamos almacenados. Las guerras contra los animales hombres y los usurpadores habían provocado una enorme baja de reservas y las nuevas cosechas no alcanzarían para fortalecerlas. Tito, como era su costumbre, ya tenía los números en mano y comunicó a Macario lo que todos temíamos. Las reservas nos harían subsistir a duras penas. Ni siquiera se podían realizar intercambios fluidos hacia el resto de las colonias porque comenzarían a faltar en la nuestra. Los frutos secos, los cítricos, los peces, hasta el licor de Ibarrondo se encontraba disminuido en gran cantidad. Tras escuchar atentamente el informe de Tito, Macario quedó en silencio por unos instantes. No era común verlo tan ensimismado en sus pensamientos. Siempre estaba dando órdenes o recibiendo gente. El dilema era simple. Comerciar fuera del muro lo que recortaría el margen de supervivencia o intentar lo que siempre se había predicado en la colonia, ser autosuficientes en todo, evitando la dependencia con el resto de Madrid. Pero esta última opción seguramente traería problemas en el extramuro. Había muchas colonias que dependían de nosotros. Aún no habían llegado el grado de evolución de Ibarrondo debido a que José, en cierta manera, los había protegido y auxiliado en más de una ocasión proveyendo tecnología y capital humano para mejorar su infraestructura. Si Macario tomaba esa medida, muchos no sobrevivirían. Ante tremenda decisión el rey llamó a concilio. Lo hizo primeramente con los representantes locales. Fue una reunión muy ríspida, desde fuera del bar, que era en donde se congelaba el gobierno para llevar a cabo cada reunión. Se podían escuchar los gritos, el tono elevado de conversación y hasta se oyeron golpes incipientes en la mesa de negociaciones. Algunos se negaban a cerrar intercambios. Otros apoyaron esta postura sin condiciones. La reunión se extendió por ocho largas horas durante las cuales todo el pueblo se encontraba en vilo. La gran puerta que daba entrada al recinto solo se abrió para pedir a los cocineros que se encarguen de llevarles alimentos. También se ordenó a los camareros que sirvan la comida comunitaria en los salones contiguos, ya que solo se utilizaban para almacenar el excedente que luego sería parte del intercambio y por estas fechas se encontraban vacíos. El secretismo era absoluto. Macario había pedido expresamente que el pueblo no forme parte de la asamblea. Era la primera vez que los habitantes de Ibarrondo quedaban fuera de la vida política del reino. Con la resolución había quebrantado la ley que aseguraba la presencia popular en las reuniones. Y si bien el rey había dado la orden de confidencialidad, Adrián y yo logramos comunicarnos telefónicamente con uno de los vigilantes que se encontraba de turno en el bar monitoreando las cámaras que aseguraban a toda la colonia. De esa manera, y sin que el monarca se entere, pudimos saber cada detalle de lo que sucedía puertas adentro. Los camareros que llevaban la comida y ayudaban dentro del recinto hicieron lo suyo comentando los acontecimientos a varios de los habitantes que merodeaban por la zona, entre los que se encontraba Leticia. La tijerita seguía siendo la sala de prensa de la colonia. Macario no cedía en su idea. Él había decidido cortar el intercambio hasta que la colonia pueda ser autosuficiente. Solo el excedente saldría hacia el resto de Madrid y nadie sabía exactamente en cuánto tiempo podía suceder. La asamblea finalmente culminó tras duros cruces verbales entre dos facciones netamente diferenciadas. Los leales a Macario, que eran originalmente parte del grupo que arribó a la colonia junto a José, y los habitantes que habían sobrevivido dentro de lo que antes era, el perímetro inicial en donde se fundó la colonia. Aquellos que habían convivido durante años en el mismo sitio y más que vecinos, eran una familia unida. Entre ellos estaba Antonio, María, Marta y Manel. Macarianos y originarios, dos facciones, dos posturas opuestas. Y un destino, signado por las luchas de poder, parecía increíble. Pero el ser humano no aprende jamás de sus errores. Los originarios intentaron de mil maneras convencer a Macario para que cambie su postura de cerrar fronteras. Pero cada intento ensayado en elocuentes exposiciones terminaba neutralizando por abucheos y enferborizados discursos macarianos que prometían hacer de colonia y barrondo el reino más poderoso de la tierra. La táctica era sencilla. Ejercían el poder, intimidando a los interlocutores que osaban proponer cambios ante la postura real. Y si el interlocutor no cesaba en su idea, bastaba una mirada cómplice hacia el notario, quien escribía el nombre de los opositores, quedando éstos en una especie de lista negra que iría a parar a manos del rey. Sam, ya no quiero seguir exponiendo lo estéril del concilio. Solo me remito a contarles cómo se impuso la ley macariana a través de un dictamen final que fue redactado en dos edictos. 1. Colonia y barrondo deja de abastecer a las colonias constituidas en Madrid. A partir del corriente mes, cada colonia deberá solucionar su propia subsistencia. La única colonia que queda bajo la protección de Ibarrondo es Juan Carlos I, en memoria y respeto al rey José, tras su decisión de incorporarla como parte del reinado Ibarrondo. 2. El comercio generado a través del intercambio se realizará mediante tratados comerciales que resulten beneficiosos a las partes y bajo ninguna circunstancia se realizarán donaciones exceptuando catástrofes. Como puedes ver, Sam, la cosa se puso complicada. El dictamen real había causado un fuerte impacto en todo Madrid. Nadie veía venir semejante decisión. Los habitantes de Colonia Barrando no lograban salir del asombro e intentaban encontrar un motivo para creer en la palabra de su monarca. ¿Era necesario reaccionar la comida? ¿Que las reservas realmente escaseaban? Si todo ello era cierto, el rey estaba protegiéndolos y asegurándoles la supervivencia, tal como lo había expresado. Pero, ¿si todo ello resultaba ser una demencial exageración? Si el resto de Madrid quedaba desamparado, ¿no cabía entonces la posibilidad de dejar debilitada a su propia colonia con dichas medidas? Todos murmuraban por lo bajo y ni siquiera pensaban en enfrentarse con Macario. Le tenían pánico. Al descomunal malestar interno había que sumar la ira de aquellos que vivían fuera de Ibarrondo y se enteraron de las novedades unos días después, cuando Macario decidió comunicarles las decisiones. Las respuestas de esos habitantes extramuro no se hizo esperar. En cuestión de algunas horas, una muchedumbre indignada organizaba una marcha hacia lo que se consideraba el centro político económico de la región. Macario había logrado finalmente unificar a todo Madrid, pero en su contra. Y nadie sabía ciertamente las consecuencias de esta absurda decisión. Jofranca comandaría la columna central, que partía desde el Parque del Retiro como punto de encuentro y se movilizaría por la calle de Alcalá hacia la M30, para llegar directamente a Ibarrondo. La ruta fue decidida entre varios líderes de las demás colonias, tomando en cuenta el camino más seguro, evitando ir por dentro de la ciudad para no tener que desviarse ante los escombros y calles abandonadas. La columna crecía a medida que avanzaban las horas. Se sumaban al punto de concentración desde todos los rincones habitados de la ciudad y en un momento llegaron a ocupar unas diez manzanas de largo. Los indignados llevaban pancartas de repudio al rey y un petitorio para frenar las medidas de Macario, exigiendo un trato más igualitario. La marcha iba tomando forma lentamente. Les ocuparía una hora llegar a Ibarrondo, una vez que se dieran la voz de avanzar. El rey fue rápidamente advertido sobre la situación a través del líder de la colonia Parque Carlos I, quien fue a su vez citado por el resto de líderes a la reunión de emergencia previa a la manifestación y ocultó su lealtad al rey ante sus colegas para no levantar sospechas. El llamado de Juan a Macario resultó de gran utilidad al monarca, quien dio aviso a los guardias de todos los accesos para mantener cerradas las puertas e hizo que sonara la alarma. La orden de Macario fue tajante. Nadie sale, nadie entra. El pueblo se encontraba desconcertado. Su rey les estaba pidiendo que se defiendan de sus amigos, familiares o conocidos de las colonias madrileñas. No había prácticamente en Colonia Ibarrondo ningún ciudadano que no tuviera contacto directo o indirecto con otro habitante de extramuro. Ello podría constatarse en los intercambios de bienes, las visitas diarias de familiares y amigos o en el trabajo aunado de varias colonias para reparar muros, levantar barricadas, cosechar frutos. El enorme trabajo colaborativo que se había generado durante el reinado de José estaba demasiado arraigado en sus corazones como para recibir de buena gana esa petición y no se trataba de un pedido especial. Era una orden directa. Quien no la cumpla, acabará en la cárcel. El tiempo comenzó a jugar un rol decisivo ese día. Los preparativos, ante la manifestación que se organizaba, se encontraban en marcha. El pueblo obedecía a Macario, pero no lo hacía de forma automata. Como si estuviera programado, sin mostrar sentimiento alguno, aunque la procesión iba por dentro, destilaban impotencia en su interior mientras se apostaban en sus lugares de defensa. Nadie emitía palabra. Las miradas se cruzaban constantemente. No hacía falta decir nada. Esto le costaría demasiado caro al rey Macario. Lo primero que pensé al enterarme del asunto fue en buscar una alternativa viable para evitar el enfrentamiento. Había que lograr un entendimiento, al menos momentáneo, sin que llegara a derramar sangre. Corría hacia una de las torres de vigilancia, la que siempre visitaba cuando estaba trabajando en la instalación de las cámaras o simplemente cuando estaba aburrido de la rutina. Alfredo y Esmeralda eran sus habitantes durante gran cantidad de horas alternando el puesto. Gracias a sus incansables guardias, yo pude encontrar mi refugio perfecto y a mis leales confidentes. Sabía que ellos estarían en su puesto ese día y llegué agitado a la cabina. Apenas respiraba. Entre jadeos les pedí el teléfono y su silencio. Ellos comprendieron mis motivos y salieron a vigilar el pasillo para evitar intrusos mientras llamaba a Jofranca. Él era el primer líder de la resistencia en Madrid. Sin haberlo nombrado oficialmente, yo sabía que su carácter y poder de decisión lo habían llevado hasta allí. Jofranca no estaba en su colonia porque desde temprano se había reunido con los demás líderes en lo que hasta hace poco tiempo fuera el Museo del Prado, que poseía en la planta sótano del edificio Jerónimos un espacio destinado a depósito de bienes culturales y ahora los habitantes de la zona lo utilizaban como búnker de defensa. Y si bien en la superficie solo quedaban en pie un par de galerías, a medida que se adentraban en el subsuelo, la superficie cubierta y aislada del exterior era ideal para mantenerse vivos. Ángela era la alcaldesa de esa comunidad. Ella solía trabajar en el museo y utilizó esta ventaja de conocer el terreno sumado a su gran capacidad de liderazgo para asumir el cargo. Y ahora se había convertido en la anfitriona de la cumbre política del momento. Conocí a Ángela en una de las muchas expediciones que realizamos con San bajo las órdenes del rey José. Siempre me ha caído bien, es una mujer decidida y sabe lo que quiere, por ello no dudé en llamarla para preguntarle por Jofranca. Yo estaba al tanto de la cumbre y necesitaba pasar por alto la orden de Macario contando con ella como aliada. Cuando logré comunicarme con Colonia del Prado, la cumbre estaba por finalizar y Ángela me pidió que los aguardasen en línea unos cinco minutos para poder traerme a Jofranca. Esos minutos resultaron interminables. Tenía demasiadas cosas que discutir y poco tiempo para decidir. Jofranca finalmente atendió el teléfono. Su voz sonaba algo seca. Me saludó con un hola cortante y nos quedamos unos segundos en silencio. Yo comprendía su posición hostil. La compartía en cierto modo. Pero era necesario poner un poco de cordura a todo esto. Además, un conflicto entre colonias era lo último que necesitábamos para desencadenar una hecatombe. Le pedí a Jofranca que desista en su intención de marchar hacia Ibarrondo explicándole lo peligroso de la situación. Intenté que entre en razón pidiendo que desista en realizar una marcha multitudinaria. Le comenté sobre las órdenes de Macario. Mi peor advertencia sobre las tropas del rey apostadas en el muro fue, quizás, las que denotó un poco de cordura en el líder. Dudó por unos instantes de mi palabra. Me pidió que le diera más detalles y aseguró que se reuniría nuevamente con los líderes para tratar la situación. Apenas colgó el teléfono Jofranca corrió hacia la sala de reunión que aún se encontraba colmada de líderes. Eran unos doce en total que lo esperaban para iniciar la marcha hacia Ibarrondo y les comunicó lo que había conversado conmigo. Cada líder expresó su parecer. Algunos fueron muy conscientes en declarar que la marcha siguiera, pese a todo, alegando que el rey no se atrevería a desatar una guerra. Y una vez allí, había que entregar una declaración unánime de protesta hacia Macario para luego iniciar la retirada. Otro grupo se mostró en contra de exponer a la gente a enfrentarse al peligro y pidió que la marcha se disuelva para enviar a su gente a casa. Todos dirigieron su mirada hacia Jofranca, esperando su parecer. Este se levantó de su asiento caminando lentamente, cabizbajo, como oído en sus propios pensamientos. Si continuaban con la marcha, podría suceder una masacre. Pero si desistían, ello conllevará a perder peso en la lucha de poder contra el rey. Jofranca miró a los líderes y dijo, No vamos a arriesgar la vida de nuestro pueblo. Les pediremos que marchen a su casa y esperen por nosotros. Todos los líderes aquí presentes iremos a Ibarrondo a entregarle en mano a Macario nuestras peticiones. No dejaremos que el rey avasalle el derecho de los pueblos. Aplausos cerrados y gritos de guerra se oyeron en la sala. La reunión de líderes del Prado pasó a ser un encuentro importante en la historia reciente de la gran comunidad madrileña. Ángela me llamó, poniéndome al día de lo sucedido, y yo respiré aliviado. La masacre fue evitada, pero no gracias a Macario. El gran rey de mentiras que gobernaba Ibarrondo había mostrado su lado oscuro. Cuando la gente hubo desconcentrado, los líderes marcharon hacia Ibarrondo. Al llegar a unos 100 metros de la entrada a la colonia, las alarmas comenzaron a sonar, y la guardia real se apostó delante de la puerta de acceso. Tenían orden de no dejar entrar ni salir a nadie, y comunicaron eso a los líderes que llegaban. Jofranca alzó su voz y pidió hablar con Macario. Todo quedó en silencio. Tras unos 5 minutos, el rey asomaba por la entrada, rodeado de sus mejores hombres. Macario miraba por encima del hombro de sus guardias. Se notaba algo intimidado, pero intentaba parecer fuerte. Y con voz autoritaria, pidió a Jofranca que se acerque hacia él. Los demás quedaron detrás esperando. El líder caminó lentamente sin perder mirada en lo que hacía Macario. Su paso firme y decidido contrastaba con la pequeñez de un rey que necesitaba rodearse de seguridad para no mostrarse mortal. Al llegar hasta el punto de encuentro, Jofranca alzó sus manos como muestra de paz. Llevaba únicamente el petitorio firmado esa misma tarde. Extendió la mano y esperó a que Macario tomara el sobre. No emitió palabra. Pretendía que el rey realice el primer movimiento. El monarca hizo que uno de sus guardias tome el sobre y lo revise minuciosamente. Temía que en su interior haya veneno o algo raro. Miró fijamente a Jofranca y sólo se remitió a decir. Sus peticiones han sido entregadas. Van a estudiarse y en cuanto tenga una respuesta, se los haré saber. Sin más, pegó la vuelta y entró en la colonia. Las puertas se cerraron en seco. El ruido rompió con la tensión que allí se bebía. Jofranca emprendió el regreso hacia el grupo de líderes. Y sin mucho que decir, todos regresaron a sus colonias comprometiéndose a comunicarse a diario para continuar el plan de lucha. Las semanas posteriores a la manifestación de líderes fueron demasiado duras para todos. Se avecinaban tiempos de crisis en Ibarrondo. El rey no cesaba en su intento por conseguir la autosuficiencia de la colonia. Parecía obsesionado con cada detalle, como si quisiera cuidar sus espaldas sin medir las consecuencias. Necesitaba ser popular como lo fue José, pero a su vez quería despegarse de su antecesor para construir su propio espacio de poder. Todos los días amanecíamos con nuevas leyes y tareas que realizar. Macario ordenó reforzar el muro. Envió a Alejandro, su mano derecha, para que se encargue de revisar los puntos débiles y los asegure con más escombros y metales. El rey decía que necesitábamos reducir riesgos para cuando intenten atacarnos. Pero el rumor que corría por toda la colonia era que en realidad necesitaba cuidarse de los líderes de extramuro que habían comunicado su descontento y era muy probable que buscaran su destitución o tal vez hasta su muerte. Bueno, el capítulo de hoy llega hasta aquí. Nos escuchamos en el próximo capítulo, San. Corta. Ya está. Corta. 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 Gracias por ver el video.